Aquí con Brandon, veanlo Ahora estamos comiendo estas papitas Que son bien grandes A Brandon le tocó una chiquita Bueno, si les quiero decirles Por qué estoy grabando para decirles Una cosa Me estoy haciéndome vida en TikTok Si A ver, si llegamos a los 100 likes en TikTok Vamos a celebrar Ok, amigos Vamos a celebrar los 100 likes Pásame En TikTok No es que voy a cumplir 100 Si no es que Vamos a hacer La qué La qué A ver, vamos a hacer Vamos a hacer Las felicitaciones de los 100 likes De Samuel Campini Dios, yo creo De Samuel Campini Los amo Ese es mi nombre de usuario, amigos Bueno, mañana nos vemos A ver Desde hace tiempo sin grabar Me extrañaron Cierto